desde ahora las tardes ya no serán las mismas ya no serán las mismas porque llega a Concord California todo el ritmo y el sabor la hora de Polo Rey y sus invitados escúchanos de cinco a seis de la tarde de lunes a viernes a través de pasiones latinas radio tv punto com y la aplicación Ustream la hora de Polo Rey no te lo puedes perder en la conducción de Elizabeth Bautista desde ahora las tardes ya no serán las mismas no te lo puedes desperté la hora de Polo Rey Claro que sí, claro que sí, eso es así, aquí ya estoy en vivo desde Concord California en esto que se llama la hora de Polo Rey y sus invitados, ¿cómo está mi gente linda? Bueno, en este miércoles, miércoles seis de junio del dos mil dieciocho, seis 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 dos mil dieciocho, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres mi gente linda, también gracias, gracias, muy buenas tardes al señor Polo Rey de Valle de Santiago Guanajuato, quien es el creador y protagonista de este guapachoso espacio, iniciamos aquí con una hora, estaré con una hora, perdón, estaré contigo una hora, durante una hora compartiendo la música y el ritmo más prendido del señor Polo Rey de Valle de Santiago Guanajuato, que anda por allá por el área de Los Ángeles de California, y bueno, tú donde te encuentres mi gente, donde quiera que te encuentres, disfruta esta cumbia de F y la chica sensual, suena el ritmo loco, después del ritmo loco esas dos y ya reveso contigo para leer tus comentarios, para mandar tu saludito, compresente con tu canción preferida, y también recuerda que puedes llamar al 925-349-4173, y ya estamos funcionando, al 100% en www.pasioneslatinasradiotv.com y en la aplicación TuneIn, así es que por allí también nos puedes escuchar, y aquí en Facebook Live por supuesto, suena así, continuamos, muchas gracias. Y nuevamente, Polo Rey A bailar el ritmo loco Mi ritmo loco, vas a bailar, mi ritmo loco hay que disfrutar. Todo el estrés se te va a dejar, con Polo Rey baila sin parar Y ahora sí, Polo Rey baila sin parar, a bailar y a mover esas caderas, todas las chicas por ahí, y ahora sí chicas del coro, Y se me pasó en la mano, afirmativo, 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 bueno, y ahora sí, desde el mero centro de la República Mexicana, desde Valle de Santiago, Guanajuato, para todo el mundo. A ver chicas, chicas del coro, así, 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 pero con sabor. Esas palmas, así. Y nuevamente, ¡esas palmas, arriba! Arriba, arriba las manos, un poquito por allí, y esas palmas que se escuchen, chicas del coro. Mi ritmo loco va a terminar, mi ritmo loco se va a acabar. Mi ritmo loco va a terminar, mi ritmo loco se va a acabar. De Guanajuato, para el mundo, Polo Rey. Oye a cantar esta cumbia, para el Distrito Federal, para todos los estados y países lo bailen igual. Cumbia caliente y sabrosa, para que baile sin parar. De caloncito y de vuelta, trañando el paso sin fallar. Ellos son grandes maestros, en el Distrito Federal. Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan. Ellos son grandes maestros, en el Distrito Federal. Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan. Y claro, para Quique, África, allá en el Distrito Federal. Y para todos los lideros, del Distrito Federal y a Texas, Puebla. Puebla, 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 Puebla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellos son grandes maítos en el Distrito Federal Puebla no baila bonito, casuelca sabrosa la dan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puebla no baila bonito, casuelca sabrosa la dan Ellos son grandes maítos en el Distrito Federal Puebla no baila bonito, casuelca sabrosa la dan ¡Suscríbete al canal! Bueno, y desde el país de las siete iluminarias, Valle de Santiago, Guanajuato Su servidor, Polo Rey, una creación de un servidor para las chicas sexys Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y todos los hombres la miran y aplaudan porque ella que sí sabe bien bailar Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual Todos los hombres la miran, le aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Todos los hombres la miran, le aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Y bueno, precisamente en esto va entrando, va llegando la chica sexy ¡Todo es una bulla! Que baile, que baile, una vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita ¡Vamos! Y que sigue el sabor, pero con polvo red Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Gracias, gracias Gracias, gracias ¿Cómo se encuentra mi gente? ¿Cómo se encuentra mi gente por allí en la aplicación TUNIN? ¿Cómo se encuentra mi gente en www.pasioneslatinasradiotv.com Bueno, bendito mi Dios, ya estamos funcionando en todas las plataformas Gracias, gracias Y bueno, aquí voy para mandar saluditos muy especiales a nuestra gente A ver, a ver, a ver quiénes están por aquí Saludos y muchísimas gracias a mi queridísima Juanita Olag Allí en Manteca, California Que ya compartió el programa Ya compartió el Facebook Live También gracias especiales al amigo y compañero Martín Hernández Donde quiera que se encuentre usted, compañero Muchas, muchas gracias por ese siempre apoyo Y nos vemos mañana Nos escuchamos en la conferencia de análisis internacional También el amigo y compañero Ángel Bravo, bravo Allí en San José, California Muchas gracias por siempre ayudarnos a compartir Siempre ese gran apoyo que se ve y que se siente Gracias, sigue sonando la chica sensual Saludos, María Parada de Salazar Y bueno, también al amigo Walter Flores que está por allí Saludos, muchas gracias Amigo y compañero Walter Flores Y vamos por acá A leer los comentarios Díganme cómo se escucha TUNIN Como se escucha www.pasioneslatinasradiotv.com Nuevamente por acá El compañero Ángel Bravo Bravo en San José, California Dice saludos, Elizabeth Muchas gracias Saludos para usted también Muy especiales Con mucho cariño y mucho respeto Esperanza Ríos Dice saludos Saludos, saludos Claro que sí Esperanza hermosa Donde quiera que se encuentre Saludos, gracias Marina Molina Dice hola hermosa Quiero el pasito perrón Y la ensalada de nopales Claro que sí Mi reina Ya las tengo programadas para ti Marina Molina Nos escucha por acá En el área de Concord, California Saludos y muchas gracias Romy Quiroga Allá las saludos Donde quiera que se encuentre Saludos Juan Naulague Preciosa Dice hola Elizabeth Y señor Polo Rey Excelente miércoles Lleno de bendiciones Saludos igualmente Amén Que es igual para ti Y bueno También quiere la canción Coqueteando Pues vámonos con esas tres Vámonos con la ensalada de nopales Pasito perrón Y coqueteando Gracias, gracias Ya regreso Sigan dejando su saludo Mi gente Sigan ayudándome a compartir Gracias por estar Y gracias a Robles Family Chao Decker En Los Ángeles, California Por este amable patrocinio Ya regreso Y ahora sí Viene el saborcito de té Valle de Santiago, Guanajuato Con mi comida favorita Ensalada de los males Y la tuya igual es Hoy vengo a presentarles Mi comida favorita Que aunque digan que es de pobre Pero para mí está rica Hoy vengo a presentarles Mi comida favorita Que aunque digan que es de pobre Pero para mí está rica Hoy vengo a confesarles Algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho La ensalada de nopales Hoy vengo a confesarles Algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho La ensalada de nopales Con unas tostaditas Ensalada de nopales Con unas tortillitas Ensalada de nopales Con unas cervecitas Ensalada de nopales Con una carne asada Ensalada de nopales Con queso y tortillitas Ensalada de nopales Con unos pejolitos Ensalada de nopales Hasta mi novia come Ensalada de nopales Y que en los paris Saiga ensalada de nopales Y que siga el sabor Con los reyes En su grupo Muévela Mariano Flores Hoy vengo a presentarles Mi comida favorita Que aunque digan Que es de pobres Pero para mí está rica Hoy vengo a presentarles Mi comida favorita Que aunque digan Que es de pobres Pero para mí está rica Hoy vengo a confesarles Algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho La ensalada de nopales Hoy vengo a confesarles Algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho La ensalada de nopales Con unas tostaditas Ensalada de nopales Con unas tortillitas Ensalada de nopales Con unas cervecitas Ensalada de nopales Con una carne asada Ensalada de nopales Con queso y tortillitas, ensalada de nopales Con unos picolitos, ensalada de nopales Hasta mi novia come ensalada de nopales Y que en los paris salga ensalada de nopales Bueno, y ahora como siempre Pasándome de sabor Y este es el estilo de ¡Bolo B! ¡Arriba! 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 ¡Fuera la depresión! ¡Con Polo Red! ¡Muévelo chiquilla! Con unas tostaditas, ensalada de nopales En una carne asada, ensalada de nopales Con unas cervecitas, ensalada de nopales Y que en los paris salga ensalada de nopales Bueno, y esto se acabó ¡Hasta la vista! ¡Ofirmativo pareja! Y llegó el pasito perrón Un saludo para Eduardo Ruiz Y Marea Musical Con Polo Rey Vamos a bailar Algo que está perrón Todas las chicas brincan de emoción Se mueven bien rico con esta canción Tocamos el ritmo de su corazón Del centro del norte, también la comarca También del sureste Hay gente invitada El paquillo se mueve con mucha emoción Bailando, bailando El pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Toda la gente brinca de emoción Se mueve bien bien rico con esta canción Tocamos el ritmo de su corazón Del centro del norte, también la comarca También del sureste Hay gente invitada Al paquillo se mueve con mucha emoción Bailando este paso El pasito perrón Bueno, chicas Y ahora con las palmas Y todo mundo diciendo así Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son 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 Que rico bailar Los niños Y todas las chiquillas también Vamos a bailar Algo que está perrón Todas las chicas brincan de emoción Se mueve bien rico con esta canción Tocamos el ritmo de su corazón Pasito el gol, con también la frutera Y de los United Hay gente invitada El DPS se mueve con mucha emoción Bailando el pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Todas las chicas brincan de emoción Se mueve bien rico con esta canción Tocamos el ritmo de su corazón Pasito el gol, con también la frutera Y de los United Hay gente invitada El DPS se mueve con mucha emoción Bailando este paso El pasito perrón Bueno Y ahora todas esas chicas putas Bailando el pasito perrón Con polo rey Vamos a bailar Algo que está perrón Todas las chicas brincan de emoción Se mueve bien rico con esta canción Tocamos el ritmo de su corazón El centro del norte También la comarca También del sureste Hay gente invitada El paquillo se mueve con mucha emoción Bailando, bailando el pasito perrón Y nuevamente Las palmas Dice así Así tu ilusión son Son Así tu perrón Ron, ron, rón Así tu ilusión son Son Bueno Pues seguimos Con el ambiente Y no olviden esas palmas que dice... Así tu perrón, rom, rom, así tu ilusión, son, son. Y ahora, a ver, todos los hombres, bailando el pasito perrón también. Pasito perrón, ron, ron, asito ilusión, son, son. Pasito perrón, ron, ron, así es tu ilusión, son, son. Y nos vamos bailando hasta todo el mundo. Bueno, y ahora vamos a bailar, pero coqueteando, sí, gózala. Un pasito aquí y un pasito allá, siempre vas moviéndote en tu caminar. Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coquetear. Cierras un ojito para impresionar, el pelo en la cara te dejas caer. Mira qué manera de querer hallar, un amor que en serio te llegue a querer. Un pasito aquí y un pasito allá, siempre vas moviéndote en tu caminar. Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coquetear. Y síguela gozando, Centroamérica y Sudamérica. Y mi meí rico, querido. Un pasito aquí y un pasito allá, siempre vas moviéndote en tu caminar. Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coquetear. Tu caminar es muy provocativo, a los que miran ese rasoquito. Mira nomás qué dulce menadito, quieres oír el famoso silbidito. Un pasito aquí y un pasito allá, siempre vas moviéndote en tu caminar. Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coquetear. Y así se baila, con saborcito. Y si te paso la mano el sabor, afirmativo. Un pasito aquí y un pasito allá, y no para nunca tú de coquetear. Siempre vas moviéndote en tu caminar. Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coquetear. Tu caminar es muy provocativo, a los que miran ese rasoquito. Mira nomás qué dulce menadito, quieres oír el famoso silbidito. Un pasito aquí y un pasito allá, siempre vas moviéndote en tu caminar. Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coquetear. Coqueteando. 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 Ah, pero qué bonito se escucha eso Coqueteando, coqueteando Claro que sí, continuamos aquí coqueteando En la tarde más guapachosa La hora de Polo Rey y sus invitados Y bueno, me encanta ver que ya tenemos por aquí la agenda La agenda, la agenda del señor Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato Muchas gracias Y también gracias a mi gran amigo el compositor Adolfo Guevara Que marco en Estado de México Que ya está por allí presente Y ya nos ayudó a compartir el video Muchas gracias de verdad Voy para acá para leer los comentarios Pero antes quiero decirte que bueno Lo que tengo en la pantalla Es la agenda del señor Polo Rey Y ahí la está mirando nuestra gente Que está mirando Facebook Live De Pasiones Latinas Radio Online de Revista Pero también aquí tengo otra invitación Muy, muy, muy súper importante Así es que la voy a leer En un momentito más Después de los comentarios Voy a leer la agenda del señor Polo Rey Para nuestra gente que nos escucha En www.pasionenlatinaradiotv.com Y en la aplicación TUNIN Mientras tanto leo esto para toda nuestra gente Esta invitación tan importante Ayúdanos a ayudar Dice Polo Rey Polo Rey se hace presente En las tragedias que están sucediendo Alrededor del mundo Y especialmente aquí en Guatemala Él dice Ayúdanos a ayudar a Guatemala En los Amigos Mall 307 de la Jefferson Boulevard En Los Ángeles, California Dice Estaremos recaudando fondos Viernes 8 y sábado 9 De 2 de la tarde De 2 a 6 de la tarde PM Un dólar, dos o tres Son importantes Muy cierto No importa si llevas un dólar Si llevas dos Si llevas tres Todo eso es muy importante Esos fondos Pues son para Para ayudar A nuestros hermanos de Guatemala Que bueno Que ustedes ya saben Están Están pereciendo Están Sufriendo Algo de los desastres naturales Y en este caso La erupción De un volcán Así es que bueno Ayúdanos a ayudar Y ahí está Polo Rey presente Polo Rey Y su grupo dice Los esperamos Y que Dios te bendiga Así es que ahí está La invitación Y también Ayúdanos a compartir Este flyer Que él ya puso En su página De Facebook Y pues para que Más gente se haga presente En este evento Recuerda La cita es En 307 Jefferson Boulevard De Los Ángeles, California Y pues es Recaudando fondos Viernes 8 Y sábado 9 De junio De 2 a 6 de la tarde Allí En Los Amigos Mall No te lo puedes perder Y recuerda Que al señor Polo Rey Siempre se le pasa La mano en sabor Y continuamos Aquí Ahora voy Con los comentarios Vámonos por acá Leyendo los comentarios A ver quienes están allí Marina Molina Saludos Dice Hola amigo Polo Rey Shania Robles Dice Ya los estoy viendo Muchas gracias Saludos Saludos de verdad También está Luz Mari Padilla Dice Hola Elizabeth Bautista Cordiales Saludos Y un bonito día Igualmente para ti Mi reina Un fuerte abrazo Con mucho cariño Y mucho respeto También saluda Polo Rey Luz Mari Padilla Y por allí está Jorge Aguilar Saludos Jorge Aguilar Dice Feliz tarde Buenos saludos Para él Por allá En San Leandro California Gracias Gracias De verdad Por estar Todos presentes Vámonos Vámonos Con más música Y al regresar Igual Leo los comentarios Mando saludos De Conflasco Con tu canción preferida Y además Además voy a leer La agenda Para que nuestra gente De www.pasionenlatinasradiotv.com Y nuestra gente De tuning La escuche Y se pueda beneficiar De esta agenda Ay amor Mira nada más Ahí está este cover Ay la voz Y el estilo Del señor Polo Rey De Valle de Santiago Buenajuato Me encanta Disfrútalo mi gente Ay amor Y dos más Ya regreso Mirando las estrellas Brillar No quise regalarte Una Mi sueldo No alcanzaba Pa' más No estaba enamorado No más De ti Consejo Yo no quise escuchar De ti Yo no me nada Me enamorará Pero ya no lo puedo evitar Pues vives muy adentro de mí De mi alma Ay amor Cuando me darás tus besos Ay amor Cuando me darás tu amor Ay amor Cuando me darás tus besos Ay cariño Ay cariño Échale por los reyes Échale por los reyes Mirando las estrellas brillar Yo quise regalarte una Mi sueldo no alcanzaba pa' más Yo estaba enamoré por los reyes No estaba enamorado no más De ti Consejo yo no quise escuchar De ti yo no me enamorara Pero ya no lo puedo evitar Pues vives muy adentro de mí De mi alma Ay, amor Cuando me darás tus besos Ay, amor Cuando me darás tu amor Ay, amor Cuando me darás tus besos Ay, amor No me niegues tu calor Bueno Otra creación de El cantautor de Valle de Santiago, Guanajuato Polo Rey Y vamos a la Centroamérica Mira, se alborotaron con este ritmo que está sabroso Mira, se alborotaron con este ritmo que está sabroso Y como no bailarlo, pues este ritmo está contagioso Y como no bailarlo, pues este ritmo está contagioso Mueve cadera Mueve cadera, mueve cadera, mueve cintura Uno, uno, un, dos, tres Que bailen los niños, sí, sí, sí Que bailen las chicas, sí, sí, sí Que bailen los hombres, sí, sí, sí Que bailen todito, sí, sí, sí Que bailen todito, sí, sí, sí Las chicas se siguen moviendo, rico Mueve cadera, mueve cadera, mueve cadera Mira, se alborotaron con este ritmo que está sabroso Mira, se alborotaron con este ritmo que está sabroso Y como no bailarlo, pues este ritmo está contagioso Y como no bailarlo, pues este ritmo está contagioso Mueve cadera, mueve cadera, mueve cadera Mueve cintura, mueve cintura Uno, uno, un, dos, tres Que bailen los niños, sí, sí, sí Que bailen los niños, sí, sí, sí Que bailen las chicas, sí, sí, sí Que bailen las chicas, sí, sí, sí Que bailen los niños, sí, sí, sí Que bailen los niños, sí, sí, sí Que bailen las chicas, sí, sí, sí Que bailen las chicas, sí, sí, sí Que bailen los hombres, sí, sí, sí Que bailen los hombres, sí, sí, sí Que bailen toditos, sí, sí, sí Que bailen toditos, sí, sí, sí Bueno, y ahora A esas chicas a bailar A ver todo el mundo Aplaudiéndole Moviendo cadera, sí, sí, sí Moviendo cadera, sí, sí, sí Moviendo cintura, sí, sí Moviendo cintura, sí, sí, sí Las manos arriba, sí, sí, sí Las manos arriba, sí, sí, sí Unas palmaditas, sí, sí, sí Unas palmaditas, sí, sí, sí No cabe duda Se le sigue pasando la mano en sabor Bueno, mira ese pasito, es el pasito que hace esa chica. Y ahora vamos hasta El Salvador, con mucho respeto, para moda en las grandes orquestas de por allá. ¡Baila, amiga! Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Aquí tengo, mami, lo que tú más quieres, te lo doy con todita mi voluntad, para que no vayas a decir que yo soy el negro que nada te da. Porque seas bonita yo te compraré, una en San Vicente y la otra en Santana. Te llevaré también para que conozcas, playas y paisajes y olvides las penas. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Y se va la cumbrecita con sabor. ¡Horray! De Guanajuato, para el mundo. Y se va la cumbrecita con sabor. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de Guanajuato, para el mundo. ¡Horray! 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 Esta es la historia de un buen amigo, que compra un perro para que este perro le vigile a su mujer, y cada vez que sale para el trabajo, le llama por teléfono. Mi mujer está allí, está con el vecino, en ropa interior, y están en mi cama, y ¿qué están haciendo perro? Dime, ¿qué están haciendo? ¡Horray! 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 Un poco de dinero, Chiquilla, con sabor y ritmo, y para la racita Chiquilla también! ¿Y todavía están allí? ¿Se bebió mi whisky? Hablando de mí. ¿Y están en mi cama? Al ritmo de la cumbia de Polo Rey ¿Y qué están haciendo, perro? Dime qué están haciendo Que no pase por bobo, comprese un perro Oiga mi consejo, comprese un perro Pa' que sea un chihuahua, comprese un perro Oiga mi consejo, comprese un perro Pa' que te lo cuente todo Bueno, esto se fue Hola, hola, aquí ya estoy de regreso Ay, suena, y suena, y suena Cómprate un perro, suena y sigue sonando Va a seguir sonando la música Saludos a Shania Robles Con ese tema que le encanta También, ojitos de Capulín Ah, pero qué bien me la estoy pasando Cómo te la estás pasando tú, mi gente Muchas gracias Y bueno, nuevamente aquí está en la pantalla La invitación para que te hagas presente Pues a cooperar, a donar Un dólar, dos dólares o tres dólares Lo que sea posible Recuerda que, bueno, esto será En el 307 de la Jefferson Boulevard Los Ángeles, California Polo Rey y su grupo Estarán por ahí amenizando Y recaudando fondos De dos a seis de la tarde Polo Rey y su grupo Que Dios te bendiga, dice él En los amigos MOL Allí se presentan, ahí estarán Así es que, gracias, gracias, gracias De verdad, muchas gracias Y ahora sí, voy nuevamente con la agenda Por acá y con más saluditos ¿Cómo que no? Con más saluditos Aquí está la agenda nuevamente en pantalla Y ahora la voy a leer Para nuestra gente que nos escucha En www.pasioneslatinasradiotv.com Y en la aplicación TuneIn Muchas gracias, gracias que ya está funcionando Bueno, nos dice Polo Rey A bailar, sí, a bailar con Polo Rey Y su grupo El jueves se presenta En Lincoln Heights De una a cuatro de la tarde Viernes Viernes en los amigos MOL De dos a seis de la tarde Es donde podrás hacer tu donación Para nuestros hermanos de Guatemala Y el sábado nuevamente Los amigos MOL De dos a seis de la tarde Domingo en Plaza México De una a tres de la tarde Y también este mismo domingo En las Champas Restaurant De cuatro a ocho de la noche No te lo puedes perder Porque recuerda que a Polo Rey Se le pasó la mano en sabor Y vamos a continuar Ahora voy por acá Voy por acá para ver Qué es lo que hay Qué es lo que dice nuestra gente Que se encuentra acá En Facebook Live De Pasiones Latinas Radio Online y Revista Muchas gracias Aquí están los saluditos Dice Dice Luz Maripadilla Muchas gracias Elizabeth Claro que sí mi reina Ya lo sabes Con mucho gusto Polo Rey Dice saludos Elizabeth Shania Robles Luz Maripadilla Y Jorge Aguilar Y Juana Blague Sí Igualmente Gracias El amigo y colega Jessy de la Cruz Dice Saludos Jorge Aguilar Y Elizabeth Bautista Igualmente para usted Amigo y colega Allá en San José, California Muchas gracias Saludos Polo Rey Dice Juana Olague Luz Maripadilla Hola, hola Polo Gracias Y bueno Vámonos con este tema Que le gusta a Luz Maripadilla Tú y en septiembre Y dos temas más Recuerda que Recuerda que esta guapachosa tarde Es gracias A un amable patrocinio De Robles Family Y chao Daker En Los Ángeles, California Ya regreso Tú y en septiembre Y dos más Gracias Homenaje a Billy Vamos Criador de este tema Con Polo Rey Y de Valle de Santiago Guanajuato, Guanajuato, México Para el mundo Y la abuelo ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Bueno, y sigue el saborcito. Y ya está aquí Polo Rey. Para todos los niños del mundo, adolescentes, adultos y más adultos. Y ya está aquí. 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 Para ti, chiquitita. Y ya está aquí. Y ya está aquí. Y ya está. Y ya está aquí. 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 Rey y me voy a enamorar, bueno ese tema, ese tema viene por allí incluido en el álbum 2016 y que sigue el party, ay ay ay, ese tema me encanta y hay mucha gente que le encanta ese tema y me voy a enamorar, repito, voz e inspiración del señor Polo Rey de Valle de Santiago Guanajuato, quien es creador y protagonista de este guapachoso espacio donde ya tenemos dos años, hicimos dos años en mayo de estar al aire con este ritmo y sabor en esta guapachosa tarde, la hora de Polo Rey y sus invitados y bueno pues ahora ya me tengo que ir, ya me estoy pasando de la hora aquí en vivo desde Concord, California mediante www.pasioneslatinasradiotv.com y en la aplicación TUNIN, pues ahora te voy a dejar con tres temas, ya me voy, vámonos de party, te confieso y cumbia mambo, ay 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 los tres están buenísimos, así es que te dejo en Facebook Live para que los disfrutes, pero no me voy sin darte las gracias, sin darle las gracias a Robles Family Chao Daker por este amable patrocinio a esta guapachosa tarde y también recuerda que Polo Rey dice presente, presente para ayudar a recaudar fondos, los amigos mall para nuestros amigos, nuestros hermanos de este país hermoso Guatemala, así es que hazte presente, a ver que día es, es que va a ver el viernes, si viernes 8, pasado mañana hazte presente en 307 Jefferson Boulevard de Los Ángeles, California, porque allí se estarán recaudando fondos, si recaudando fondos para ayudar a nuestros hermanos de Guatemala, la cita es en los amigos mall de 2 a 6 de la tarde, 2 dólares, 1 dólar o 3 dólares son importantes, que Dios te bendiga dice Polo Rey y la agenda de la semana, vamos a seguirla repitiendo, claro que sí, te la voy a dejar aquí en la pantalla para que te puedas beneficiar, igual la voy a leer una vez más para nuestra gente, para nuestra gente que nos escucha en www.pasioneslatinasradiotv.com y en la aplicación TuneIn, jueves en Lincoln Heights de 1 a 4 de la tarde, viernes de 2 a 6 de la tarde en los amigos mall, sábado en los amigos mall también de 2 a 6 de la tarde, domingo en Plaza México de 1 a 3 de la tarde, el mismo domingo en las Champas Restaurant de las 4 a 6 de la tarde, Polo Rey y su grupo te invitan a bailar, si a bailar, recuerda que se le pasó la mano en sabor, afirmativo pareja, bueno ahora sí ya me voy, ya me voy nuevamente diciéndote gracias, diciéndote gracias, gracias por siempre y recuerda, recuerda por favor, recuerda ser muy feliz solamente por hoy, además recuerda que aquí está prohibido rendirse, gracias y regresamos nuevamente con el sabor y ritmo de Polo Rey, de Valle de Santiago con a 4, no lo olvides Vámonos todos de party, el entron se está llenando, las chicas están bien buenas y todas se están bailando mueve, mueve, mueve cinturita, con, con, las manos arriba, dando una vueltecita, como una culebrita mueve, mueve, mueve cinturita, con, con, las manos arriba, dando una vueltecita, como una culebrita Vámonos para la playa, el colección Mueve, mueve, mueve cinturita, con, con las manos arriba, dando una vueltecita, como una culebrita. Mueve, mueve, mueve cinturita, con, con las manos arriba, dando una vueltecita, como una culebrita. Bueno, y el sabor está, aquí, con Polo Rey, para todas las chicas, que vuelan rico. Mueve, mueve con sabor, Sur y Centroamérica, y México. Mueve, 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 mueve cinturita, con, con las manos arriba, dando una vueltecita, como una culebrita. Mueve, mueve, mueve cinturita, con, con las manos arriba, dando una vueltecita, como una culebrita. Bueno, este es el estilo de Polo Rey. ¡Se va! Mueve, mueve, mueve cinturita, con, con las manos arriba, dando una vueltecita, como una culebrita. Mueve, mueve, mueve cinturita, con, con las manos arriba, dando una vueltecita, como una culebrita. Mueve, 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 mue Y ahora sí, con cariño para ti, chiquilla, vaya a ti, amen. Si, hoy te confieso que me enamoré de ti, es entre de todo el mundo lo que yo siento por ti. Las estrellas y la luna te quisiera regalar, pero no tengo fortuna, mi vida te voy a dar. Si, hoy te confieso que me enamoré de ti, es entre el mundo entero lo que yo siento por ti. Si, hoy te confieso que me enamoré de ti, es entre de todo el mundo lo que yo siento por ti. Me recuesto entre tus brazos y en mi mente nada más. Eres estrella lejana, pero un día te he de alcanzar. Si, hoy te confieso que me enamoré de ti, es entre de todo el mundo lo que yo siento por ti. Un cariño para todas las fans del mundo entero. Y ahora sí, para todos los sonideros del mundo, para la Asociación Sonidera de México. ¡Vamos! ¡Vamos! Para que el barrio te aplauda muy bien, esta muchacha si tiene candencia, maneque el ritmo muy bien con los pies. Y mírala, 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 mírala. ¡Vamos! 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 Para que bailes toda la noche, busca una chava que no mueva bien. No olvides que esta comienza sonidera, la chava debe bailarlo muy bien. Y dale de vueltas y vueltas y vueltas, para que el barrio te aplauda muy bien. Esta muchacha si tiene candencia, maneque el ritmo muy bien con los pies. Y mírala, mírala. Bueno, mire esa chiquilla si tiene candencia en los pies. Planeando, planeador, pasito, planeador. Dale hijo. Ay, mira, se va la cumbia. Ay, mira, se va la cumbia. Para que bailes toda la noche, busca una chava que no mueva bien. No olvides que esta cumbia es sonidera, la chava debe bailarlo muy bien. Y dale de vueltas y vueltas y vueltas, para que el barrio te aplauda muy bien. Esta muchacha si tiene candencia, maneque el ritmo muy bien con los pies. Y se acabó la cumbia Mambo con Polo Rey. ¡Saludos Puebla! Toda la República Mexicana. Me voy. Información, entrevistas y temas de interés de y para nuestra comunidad. Pasiones Latinas Radio TV. Un concepto que marca la diferencia en radio y es para gente como tú. ¡Tú! 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 Oye, quiero que recuerdes lo que te pedí ayer. Quiero una respuesta y la quiero pronto.